El presidente Nicolás Maduro reveló el jueves durante una entrevista con The Associated Press que su canciller se reunió recientemente en Nueva York con el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, a quien el mandatario invitó a visitar la nación sudamericana. Te puedo decir que con el señor Elliot Abrams hemos hecho dos reuniones ya en Nueva York. Nuestro canciller se ha reunido dos veces con Elliot Abrams. La primera dos horas y la segunda tres horas hace unos días atrás. Yo invité a Elliot Abrams que venga a Venezuela en privado, en público, en secreto. O si quiere reunirse, que él diga cuándo, dónde y cómo y yo voy. Un funcionario venezolano dijo que la segunda reunión con Abrams ocurrió el 11 de febrero. Incluso aunque criticó la postura beligerante del presidente Donald Trump hacia su gobierno socialista, Maduro señaló que tiene la esperanza de sostener una reunión con el mandatario estadounidense. La reunión sería para tratar de resolver la crisis derivada del reconocimiento que el gobierno norteamericano hizo al líder opositor Juan Guaidó como el presidente encargado de Venezuela. Maduro aseveró que no renunciará. Sobre la ayuda humanitaria de Estados Unidos, que actualmente está en la frontera con Colombia, Maduro dijo que eran simples migajas. Teníamos listo un lote grande de medicinas para satisfacer al país durante un año y un lote grande de materias primas para alimento. Nos congelaron la cuenta, se cancelaron los contratos y allá está secuestrado el dinero. Nos ahorcan, nos roban el dinero y después dice agarre aquí estas migajas y hacen un show mundial. Venezuela con dignidad dice no al show mundial, no. Quien quiera ayudar a Venezuela, bienvenido. Pero nosotros estamos en capacidad de pagar todo lo que necesitemos, no somos mendigos de nadie. Estados Unidos no hizo comentarios de inmediato sobre el asunto. Rosalba Ruiz, Associated Press.